Que el título de esta conversación se llamaba Temor que asfixia. Así que eso es un poco la sensación que nos ha dejado. Recordemos un poco, yo los invito a pensar, no solo en el día de hoy, sino que pensemos en los últimos años, 5, 10 años, qué nueva normativa, qué nuevo cuerpo legal, qué nueva regulación de la superintendencia parte por decir, señores, cómo producimos más y mejor. Señores, cómo creamos más valor para los accionistas y más valor para la sociedad. Desgraciadamente hoy día estamos un poco asfixiados por la regulación, por el temor y por un cúmulo de responsabilidades que no van muy de la mano entre la ley y lo que está ocurriendo en la práctica y voy a tratar de dar algunas ideas sobre estos puntos. Recordemos que la ley es clarísima en el sentido de que la administración, una ley que viene en el año 82 ya y que ha ido cambiando sustancialmente en aspectos que tienen que ver más bien con el deber de lealtad. La ley dice que la administración le corresponde al directorio. El directorio es un cuerpo que se reúne con una cierta periodosidad, una vez al mes, ¿no es cierto?, y que responde y que delega en la práctica, en los gerentes, en el cuerpo de gerente, sus principales atribuciones. Entonces, en el fondo, uno conforme a la estructura antigua de la ley diría que hay una función de gestión estratégica, una función de gestión propiamente tal, del día a día de la empresa y una función de contraloría. ¿Y cómo se cumplía? La función estratégica, ¿a quién le corresponde cada una? Evidentemente la función estratégica le corresponde al directorio, la función del día a día le corresponde al cuerpo gerencial, en quien se ha delegado, digamos, ¿no es cierto?, y la función de contraloría, evidentemente, requiere ciertos conocimientos. Y por lo tanto, ¿cómo cumplía yo con mi función? Mi función la cumplo teniendo las personas y la organización adecuada para que esas funciones, ¿no es cierto?, puedan ser desarrolladas propiamente tal. Entonces, la idea es, ¿no es cierto?, que el directorio da el alineamiento estratégico a una gerencia, que es la que ejecuta, es la que administra, en la práctica lleva al día a día, conforme a las directrices generales, pero no en el caso a caso, y hay una contraloría que la jurisprudencia nos ha dicho, señores, para que haya una maximización y funciones, la empresa debe considerar una estructura organizativa para esa contraloría, en que quienes desarrollen esto, esta organización cuenta con los recursos humanos, medios, etc., para poder desempeñarse. Yo cumplo como director, no al estar encima de la función ejecutiva, ni de la función contralora, sino que asegurándome que existen para eso los funcionamientos adecuados. Yo no diría que con eso había dos grandes ideas que lo enseñó Francisco, que era decir, señores, ¿qué me dice la ley? Un deber de lealtad y un deber de cuidado. ¿Cuál era el deber de lealtad? Que en el fondo tiene que ver con que aquí nadie, ni los directores, ni los ejecutivos, ni ningún accionista, se apropien debidamente, ¿no es cierto?, del valor que le corresponde a otro o al colectivo. Y el deber de cuidado, que estaba entendido, y así lo creo que ha sido la concepción histórica de la ley, en que, en definitiva, usted preocúpese que exista la organización. Usted no abuse y preocúpese que la organización exista y tenga un deber de cuidado razonable en el sentido de lo que se le puede pedir a una persona. Pero yo no pretendo que usted entre, como nos ha insinuado, ¿no es cierto?, Rodrigo, que son hasta donde nos lleva este camino, que usted tenga que transformarse en una persona capaz de evaluar si una solución tributaria que le dio el fiscal, siempre están golpeados los fiscales en esta, ¿no es cierto?, son los malos de la película, Rodrigo. Entonces, aquí a usted se le presentó que normalmente el directorio no va a conocer una planificación tributaria, el día de mañana puede dar lugar a una responsabilidad del directorio. ¿Qué significa? ¿Que toda operación que conlleva un juicio de valor en materia tributaria deba pasar por el directorio? Entonces, hay un desvío en esta materia. ¿Y qué es lo que ha ocurrido adicionalmente? Aquí ha venido un desarrollo jurisprudencial que ustedes lo conocen. Y ha ido estableciendo, ¿no es cierto?, en los casos más conocidos que ya no solo se responde por una acción indebida, sino que incluso por omisiones. Y no una omisión brutal, digamos, ¿no es cierto?, que es obvio, sino que por no estar encima y no entender. Y eso nos lleva a preguntarnos si se le puede reprochar, no quiero mencionar un caso, algún director que no vio algo que las expost, porque con el diario el lunes es re fácil juzgar, ¿no es cierto?, y juzgar, que no entendió que esto era una operación arriesgada tributariamente o que financieramente, ¿cómo no se dio cuenta que era obvio que las, aunque el mercado completo, digamos, no se dio cuenta, pero el director, ¿cómo no se dio cuenta que las provisiones de riesgo, las provisiones de crédito, las opciones de su adolescencia, en definitiva eran evidentes, se generó una responsabilidad para el director? Por lo tanto, estamos llegando a que para poder ser director en este país, ¿no es cierto?, y en general en muchas tendencias, con una nueva filosofía que hay, se tiene que estar obligado uno a entender de finanzas, a entender de balance, ¿no es cierto?, a entender de temas de impuestos, dejando fuera aquellos valores o aptitudes que tienen que ver con la creación de riqueza. Me pregunto en una editorial, ¿hay espacio para un artista? Cuando el directorio es solidariamente responsable, es solidariamente responsable, es decir, responden justos y pecadores. Entonces, ¿un escritor famoso podría sentarse en un directorio y concurrir a la aprobación de la FECU? Pero señor, es que en esta empresa tenemos auditores de primera línea, están dentro de los Big Four del mundo, tenemos, ¿no es cierto?, un gerente de finanzas que estudió en tal parte, que fue contratado a través de un proceso con una empresa especializada en contratación, yo no puedo aportar ni menos fiscalizar, no está quedando ese espacio. Entonces, esto nos está llevando a un camino en que la realidad que parte de esta norma de los años 80, digamos, en definitiva con una visión quizá un poco naiva hoy día, verso el desarrollo jurisprudencial, nos está llevando a que no basta con supervigilar, supervigilar o cumplir con este deber de cuidado y este deber de lealtad. ¿Y qué nos dice, además de la jurisprudencia, el regulador? Yo quisiera, me voy a permitir repetir un cuento que es bien gráfico, que lo usé en una columna que escribo, y como estoy seguro que no corro el riesgo que la hayan leído, que en definitiva es, ¿no es cierto?, un mono en una selva, ¿no es cierto?, que ha estado toda su vida moviéndose de copa y copa en los árboles, se aventura hacia parajes desconocidos para él. Y llega en un momento y mira, y hay un espejo de agua, y ve un animal desconocido para él que está moviéndose erráticamente, girando sobre sí mismo, y el mono, ¿no es cierto?, se lanza a rescatarlo, lo saca del agua, ¿no es cierto?, logra controlarlo, y después de un rato, ¿no es cierto?, este animal desconocido queda tranquilito durmiendo en sus brazos. Eso es lo que me temo yo, ¿no es cierto?, este pez que la autoridad reguladora ha decidido salir al rescate de los accionistas, al rescate de las compañías de la fe pública, dictando una norma que me parece que es una aberración, con sus 98 requerimientos, que ya es una intervención en el buen criterio, en los espacios de decisión que corresponden a un directorio, increíble. En el fondo, están asfixiando la actividad empresaria, están creando obligaciones de reunirse, porque ellos estiman, hasta hace dos años, no estoy hablando de una norma de los años 50, no, en una norma que rigió por dos años, hasta hace poco, no sé si no me equivoco, es del 2003 o 2012, se decía que había que reunirse al menos una vez al año con los auditores. Hoy día la reunión es trimestral, y hay que tener un comité que trimestralmente, si uno analiza en las 98 directrices, si uno analiza todas las veces que tiene que reunirse con los comités, con esto que es la desmigración, yo me pregunto, señores, ¿y a qué hora se crea valor? Hay una, y para ir un poquito más rápido, digamos, ¿no es cierto?, una situación ideal que uno pensaría para ver cómo se ejerce el cargo director, qué es lo que es. Entonces, lo más importante es decir cuál es el rol de la empresa, si aquí todo el mundo se olvida, aquí está muy importante los stakeholders y todo, pero hay una institución que yo entro a participar en su dirección, en su administración, que tengo que tener claro para qué es la empresa. ¿No es cierto?, entonces debemos ver cuál es su función. Y evidentemente, me repito, la generación de valor, la creación de riqueza, donde no hay nada, ¿no es cierto?, crear algo. Y eso está un poco también en el sistema nuestro, como fue originalmente, un poco la mentalidad, pongámonos en el caso de Estados Unidos, ¿no es cierto?, del gran país, el gran espacio físico, ¿no es cierto?, habitado muy pobremente en el este, con todo un universo, digamos en esa manera, de espacio para ir a colonizar. Y había que promeder a las actividades y a las iniciativas emprendedoras, ¿no es cierto?, y que partieran los colonizadores, lo que fuera. Diez, uno que tuviera éxito generaba valor para la sociedad por sobre los seis, siete que cayeron. Y eso también ilustra la lógica y la mentalidad, ¿no es cierto?, del sistema cultural que tenemos frente al que cayó. El sistema americano es que el cayó, levántese, señor, ¿no es cierto?, en la medida que no haya habido infracción al deber de cuidado, en el sentido de lealtad, si usted no es un estafador, levántese y parta de nuevo, usted tiene capacidad creadora. En Chile la ley de quiebra recién reemplazada castigaba al que fallaba. No, no solo no lo levantaba, lo hundía. Entonces, hay un cambio que hay que ver si tiene que ver con un cambio cultural o no en esa materia. Entonces, cuando estamos diciendo que la actividad empresarial es el norte, la actividad de creación de valor y de riqueza, hay dos cosas, o es una empresa o es una caja de fondo, ¿no es cierto? Claramente el directorio no está administrando una caja de fondo, sino que está administrando una actividad emprendedora, que supone riesgo. Y debemos entender que el rol del directorio es tener gente capaz, pero que sí, evidentemente, ¿no es cierto?, está en el día a día tomando decisiones que conllevan riesgo, riesgos empresarios. Hay muy poca jurisprudencia respecto de lo que es la negligencia o la falta de haber de cuidado en un directorio. Por ejemplo, está el caso de las sanciones recientes. Yo me veo un caso que tuve el año ochenta y tanto, poco después de la ley, que no llegó a sentencia, pero el directorio completo, menos el director representante del accionista minoritario que demandaba, el directorio completo fue demandado por responsabilidad, por una operación de exportación efectada en el año 83, 84, hagamos memoria a los mayores de lo que costaba vender algo en esa época, una exportación en cobranza. A una empresa muy conocida, constituida en otro país, y que en definitiva quebró y no pagó. El directorio, que no tomó ninguna parte en esa operación, la conoció, pero no la operación, porque fue presentada por la gerencia, fue demandado por la responsabilidad. Entonces, la verdad es que todavía falta ya la autoridad normativa, ¿no es cierto?, y la superintendencia han ido dejando claramente establecido, y en alguna medida las cortes han apoyado, ¿no es cierto?, el criterio estricto en esa materia, y falta por ver qué significa la responsabilidad a la que se refería, en definitiva, perdón, déjeme ver, la responsabilidad, ¿qué es lo que significa? No nos rima una cosa, es una responsabilidad solidaria que compromete todo el patrimonio del directorio. Y si estamos el día de mañana que un accionista minoritario puede, ¿no es cierto?, juzgarlo a uno por una decisión de negocio que no le gustó expost, ¿no es cierto?, que significó una decisión de riesgo, como cualquier actividad empresaria, es muy complejo para la labor. Entonces, por supuesto, nadie está diciendo que hay una licencia para matar, estamos hablando de una cierta lógica, y lo que se le puede pedir al directorio es que de los lineamientos estratégicos, si este negocio va a ir en una función de un nivel de riesgo, es un hecho público, y esa es parte de las reglas del juego. Y para dar una visión final de qué es lo que está pasando hoy día en las empresas, la situación no está fácil, porque el elevamiento de la responsabilidad y de la conciencia de responsabilidad a la que mencionaba Rodrigo, y se me ha hecho mención, hoy día hay una situación de convivencia muy difícil, porque la dicotomía es que yo ya no puedo, o la lectura que hay hoy día de la responsabilidad es que no puedo confiar. Pero señor, si usted eligió un gerente de primera línea, etc., déjelo, no, no puedo, porque si no estoy encima, eso es negligencia, y esa negligencia me genera responsabilidad. Entonces, hay una dicotomía que está dando lugar a una intervención cada vez mayor, ya no solo en el texto del acta, cada director lucha para que lo que yo dije, lo que no dije, para demostrar que intervengo, que pregunté, etc., sino que además es para ir cuestionando, interviniendo en los negocios más normales, para que el directorio tenga la oportunidad de conocerlo, de demostrar, y llegando a un nivel con mucha preocupación por el formalismo, lo que en definitiva traba, genera dificultades en relación al interno, y por supuesto una burocracia no menor. Bueno, yo quisiera solamente, para no pasarme a los 15 minutos, es un perjuicio a conversar después, que yo veo con preocupación que se está llenando de normas, que todos dicen que, mira, es que la OECD las exigió, que las exigió esto, que la tendencia moderna, que en definitiva están generando una dificultad creciente en el desarrollo de los negocios, las empresas, en la capacidad creadora, en la posibilidad de tomar riesgo, en la posibilidad de relacionarse y avanzar en una función, con el riesgo de que uno caiga, sí. Con un elemento adicional, no nos olvidemos una cosa que la gente se olvida, ha sido el accionista que compró las acciones en un mercado como el nuestro, que están claramente, ¿no es cierto?, concentrada la propiedad. ¿A quién le está dando el voto de confianza? Al grupo controlador y a la empresa, ¿no es cierto?, cuyas acciones compró, sabiendo, ¿no es cierto?, que es un grupo que puede tener altos y bajos, pero que le da confianza, y cuando uno eligió como director por el conjunto, puede ir por sobre la opinión o la visión de riesgo que tiene el grupo empresario controlador, en circunstancias que uno está ahí precisamente porque el accionista, como una muestra de confianza en él, en este controlador, ¿no es cierto?, lo ha puesto a uno en campaña. Yo creo que tenemos un desafío importante, hay un afán regulatorio, legislativo, que va, en definitiva, creando obstáculos, costos, porque todas estas cosas tienen costos importantes, todos estos comités, comisiones, auditoría, certificaciones, etc., que en un país como el nuestro, al final vamos a sufrir las consecuencias. Muchas gracias, Leonardo.